¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este miércoles 24 de enero que nos deja los siguientes titulares. Esta semana se lleva a cabo en Madrid la Feria Internacional del Turismo donde Las Cabezas estará presente. La Delegación de Recursos Humanos informa de una oferta de trabajo a través del SAE para proyectos integrales de inserción laboral. La Hermandad de San Isidro organiza para el próximo mes la primera carrera de Galgos con Liebre Mecánica. Y seguimos con el tiempo primaveral en estos días donde subiremos hasta los 24 grados de máxima. Pues empezamos contándoles que esta semana tiene lugar la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Se trata de uno de los eventos más importantes del mundo en cuanto a turismo y Las Cabezas va a estar presente en la capital. Esta semana tiene lugar Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Se trata del evento más importante en este sentido que se lleva a cabo en España y además es una de las ferias más destacadas en Europa. Y FEMA es el escenario de Fitur y acoge a más de 200.000 personas cada año en la capital española. Es un punto de encuentro global para instituciones y profesionales del turismo. Una feria líder en mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Se traduce en oportunidades para hacer contactos, iniciar proyectos y cerrar acuerdos. Fitur alberga pabellones dedicados a cada uno de los países representados, los cuales muestran sus atracciones y focos de interés para el turismo internacional. Ocupa por entero los 10 pabellones presentes en IFEMA. Algunos de ellos se dedican a las comunidades autónomas de España, 3 a los diversos países y uno a las empresas turísticas. He ahí la importancia de este evento donde las cabezas estará presente. Desde nuestro municipio acudirán para mostrar y dar a conocer la amplia oferta cultural y turística de la localidad. Hemos estado con el alcalde Pepe Solano y la delegada de Cultura África Castro antes de poner rumbo a Madrid este viernes. Bueno, pues sí, ya llevamos varias semanas trabajando en lo que vamos a llevar a Fitur. El viernes vamos, en este caso, la delegada de Cultura y yo para presentar a nuestro pueblo al mundo porque estamos hablando de una feria que es internacional del turismo y vamos a llevar toda la oferta turística que tiene nuestro pueblo, que es bastante. Esa es la más importante de España, también una de las más importantes de Europa, como bien has comentado, y el objetivo es ese, ¿no? Dar a conocer las cabezas y sobre todo reivindicarnos un poco. Sí, bueno, es posicionarnos en el mapa, ¿no? Como dice el trístico que tengo en la mano, pues somos un cruce de caminos que tenemos una gran oferta turística desde la cultura hasta la naturaleza, hasta lo medioambiental y que tenemos que venderlo, ¿no? Tenemos que posicionarlos en el mapa, en el mapa de España y en el mapa, por supuesto, también de Europa como una localidad histórica que tiene una gran oferta turística y que estaremos encantados de recibir a toda la cantidad de turistas que quieran venir, que quieran visitarnos, que quieran conocernos y creo que no hay mejor sitio que Fitur para eso, ¿no? Para posicionarnos en el mapa, para posicionar en el mapa turístico nuestro pueblo, así nos comprometíamos en nuestro programa electoral y con ello cumplimos. Vamos este año y cada año pues iremos a más. ¿Os han explicado más o menos cómo va a ser el proceso en cuanto a las ferias y el pabellón de Andalucía junto con Diputación de Sevilla? ¿Os han explicado un poco cómo va a ser ese día en la capital? Bueno, nosotros estaremos en el stand que nos proporcionan desde Diputación de Sevilla, que está dentro de las áreas de lo que es la zona de Andalucía y lo que realizaremos allí es una presentación, aparte de llegar el turístico y de tener reuniones con distintas empresas turísticas, realizaremos una presentación de un vídeo en el que mostraremos toda la oferta turística que tiene en las cabezas, además de una pequeña entrevista que nos realizarán allí en situ tanto a la delegada de Cultura como a mí. Le vamos a preguntar a África en concreto lo que vais a presentar, pero alcalde, ¿qué destacarías por encima de los demás en cuanto a importancia? Bueno, yo creo que casi todo lo que llevamos aquí en el turístico, desde nuestro carnaval, nuestra Semana Santa, la recreación de riego, la feria, la hierbabuena por supuesto, y en este año, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de poner sobre la mesa, pues el 400 aniversario del Cristo que creo que va a marcar este 2024. Además, África es una de las cosas señaladas, el aniversario de la hermandad del Cristo, pero en concreto, ¿qué has decidido optar por llevar a esta feria tan importante? Ha sido complicado y muy complejo aglutinar, digamos, toda la oferta turística que tienen las cabezas por el amplio abenico que tenemos de fiestas de patrimonio cultural, de patrimonio artístico y nuestra idiosincrasia que está plagada de fiestas. Entonces, como guinda del pastel, llevamos el 400 aniversario de nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz y la procesión extraordinaria que tenemos el 19 de octubre. Eso aglutinado con toda la variedad que tenemos en nuestro pueblo, tanto con los recursos patrimonio arqueológico que tenemos, más de cinco civilizaciones, también nuestra velada de San Juan, a ver si la podemos recuperar este año como era en sus inicios, nuestras ferias, la más antigua de la comarca, por favor, eso hay que apuntillarlo siempre, nuestra Semana Santa, interés turístico nacional. Es que nos ha costado porque hay mucho aquí que exponer al mundo y yo creo que es la primera vez que llevamos todo lo posible, el patrimonio natural, cultural, artístico, arqueológico, todo lo que conlleva esta huella tan bonita que ha dejado tantas civilizaciones en las cabezas y llevarlo a Madrid a que lo vea todo el mundo y más con la Feria Internacional del Turismo, que es la más importante, una de las más importantes del mundo. Sí, además, como comentaba el alcalde, estamos un poco olvidados entre Lebris, Jautrera, pero desde cultura hay que reivindicar, como decíamos antes, el papel de las cabezas en este sentido. Sí, yo creo que hay un puente muy transparente, pero muy latente y hay que abandonarlo y hay que tirarlo y hay que dar un zapatazo en el suelo y una palmada en la mesa y reivindicar lo nuestro y sentirnos orgullosos de lo que tenemos y lo que podemos tener. Y al hilo de este asunto, Diputación de Sevilla ya está en Fitur con un maestro de ceremonias muy especial como es Manu Sánchez. Lo más importante que tiene Sevilla por encima de sus riquezas, por encima de sus oportunidades son los sevillanos y las sevillanas. Nuestro sexto sentido es la hospitalidad y la sonrisa, esa que cautiva, esa que hace que le entreguemos a la gente el corazón, esa que hace que cuando alguien viene de fuera a visitarnos, se siente sevillano desde que se baja en Santa Justa o se baja en San Pablo. Quiero que frenen un poco los moraguillos, que es ella. Sevilla también es tradicional. ...obligado para todos aquellos que quieren tener la última tecnología. Un aplauso para Javier Fernández. Vamos a contar las excelencias de una tierra que tiene riqueza cultural, gastronómica, acogida de la gente, monumentos, tienen en definitiva todo un atractivo para todas las personas que quieran visitarla, aquellos que no la conozcan que acudan y aquellas personas que ya alguna vez estuvieron que vuelvan a repetir porque es seguro que también van a encontrar nuevas sensaciones. Y es que tú tienes un color especial, me enamoré a primera vista en la mar, porque nuestro amor es algo sencillito, es la cosa pequeña descubrí lo más bonito, porque nuestro amor siempre ha estado escrito, como tú no hay dos, eres mi sitio favorito. Seguimos en directo, cambiamos de tema, la Delegación de Recursos Humanos informa de una oferta de trabajo a través del SAE donde el plazo finaliza este mismo miércoles. Os dejamos a continuación todos los detalles. La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Cabezas informa que en los últimos días se ha publicado a través del SAE una oferta de empleo para orientador profesional para proyectos integrales en inserción laboral. La duración del contrato es de 510 días a jornada completa en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entre las funciones están el desarrollo de los proyectos integrales para favorecer la inserción laboral de las personas pertenecientes a los colectivos vulnerables, entre las que se incluyen las actuaciones de orientación laboral y las de formación. También las acciones para la inserción que contemplan las actuaciones de orientación para el empleo y las de prospección en el mercado de trabajo, acciones para la atención y acciones para la inserción. Como requisito imprescindible, se debe poseer titulación universitaria y valoran tener experiencia en las ocupaciones solicitadas. Se valora por la entidad contar con conocimientos informáticos en Word, Excel, Internet y correo electrónico. El plazo de entrega de solicitud termina a las 11.59 horas de este miércoles 24 de enero. El próximo mes la Hermandad del San Isidro organiza la primera carrera de galgos con liebre mecánica. Habrá dos clasificaciones con diferentes premios en cada una. La Hermandad de San Isidro organiza la primera carrera de galgos con liebre mecánica. Tendrá lugar el próximo 18 de febrero a partir de las 9 y media de la mañana en el Parque del Ranchillo. Contarán con dos tipos de clasificaciones, una a nivel general y otra a nivel local, ambas con tres premios por categoría dotados de cuantía económica, trofeo y un saco de pienso. El precio de la inscripción es de 15 euros por galgo y los interesados deben comunicarlo al número que han facilitado en las redes sociales de la Hermandad. En cuanto a normas, solo podrán participar perros de campo. El que muerda será descalificado al igual que el que no cruce la línea de meta. Señalan que la decisión de los jueces será irrevocable. La cuantía de los tres primeros premios en la categoría general serán de 50, 100 y 150 euros. En el caso de la categoría local, de 40, 60 y 120 euros. Y el teatro sigue acogiendo cines de fin de semana. Habrá otro estreno con dos sesiones cada día. En este caso se trata de una película de animación. De las cabezas vuelve a abrir sus puertas para otro estreno de cine. En este caso el turno es para la película Migración, un viaje patas arriba. Será el sábado 27 y domingo 28 de enero con dos sesiones cada día. La primera a las 5 de la tarde y la segunda a las 7. El precio de la entrada es de 5 euros que se pueden adquirir en taquillas desde una hora antes del inicio de la película. Migración, un viaje patas arriba es una obra estadounidense de comedia y aventuras dirigida a todos los públicos. Se estrenó el mes pasado y cuenta la historia de una familia de Ana de Reales que convence a su padre sobreprotector de que se vayan a las vacaciones de su vida mientras intentan emigrar desde Nueva Inglaterra a través de la ciudad de Nueva York y a las Bahamas. Estamos todos juntos. Vamos de aventura. Viendo que nos ofrece la vida. Da un poco de miedo, claro, pero que merece la pena. La vamos a palmar, ¿verdad? ¡Tío Dan! ¡Illuminación! Pero, ¿dónde estamos? Estamos completamente perdidos. ¡Vuestra madre! ¿Dónde está? Esa no es vuestra madre. Queremos llegar a Jamaica. Si necesitas algo, cuenta con la empanada. Escucha, empanada. ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? Perdón, creía que te llamabas empanada. Sí, empanada. ¿Y qué? Vale, pues escucha, empanada. ¿Cómo me has llamado? Perdón, ¿es que nadie más oye empanada? ¿Qué? No se trata solo de emigrar. Es una aventura. ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero te la vas a cargar. ¿Qué es eso? ¡Pato a lo gans! ¿Qué es pato a lo gans? Eres tú con lo gans encima. Hay todo un mundo que nos estamos perdiendo. Cuando el peligro acecha, no sales corriendo. ¡Recarga! Vamos a terminar esta loca y maravillosa aventura. Son adorables. A lo mejor acabo comiendo. Es broma. O tal vez no. ¡Corre, corre, corre, corre! Echamos ahora un ojo al tiempo donde estamos teniendo temperaturas más típicas de la primavera. Las temperaturas han sufrido un cambio brusco en los últimos días y en las próximas jornadas seguiremos teniendo un tiempo más típico de la primavera que del invierno. Este miércoles los termómetros van a marcar hasta 23 grados de máxima durante el día, momento donde el sol se está haciendo notar. Por la noche caerán hasta los 6. El cielo estará despejado y no se esperan fuertes rachas de viento. Estos valores se van a mantener para el jueves, día donde la máxima puede ser de un grado más hasta situarse en los 24. Está previsto que las mínimas suban hasta los 7. Puede que sí tengamos algunas nubes pero sin precipitaciones anunciadas. El viernes comenzaremos a bajar suavemente en cuanto a grados hasta los 22 y lo seguirá haciendo en el fin de semana, momento donde descenderemos a los 20 grados de máxima. Hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con la programación de Telecable Las Cabezas y nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen miércoles. ¡Gracias!